Prueba especial, 5 prueba estelar del Epic Enduro Series Estamos a 30 segundos de salir, vas adelante del Pelecas Sin asiento, bien feliz hermano Venga Pelecas Ya sabes hermano, a lucirse aquí hermano Con todo Tira el flow señores 2.30 Andale, estoy a 30, a 20 segundos señores 20 A 15, no, 16, 15 14, 13 12, 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 8 9 14 14 14 15 15 ¡Suscríbete! ¡Uh! 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 ¡Au! ¡Uh! ¡Oh, man! ¡Es divertido! ¡Ah! 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 ¿Dónde es? ¡De huevos hermanito! ¡Chingón, no! ¡Sí, mam! ¡Huevos! ¡Sí, güey! ¡Esa última pista está divertida! ¿De la ruana? ¡Sí, güey! ¡Me la bajé punchado, güey! ¡No, mami! Antes de entrar al chip... ¡Escucho! ¡Neta! ¡Sí, güey! ¡Toda! ¡Nada! 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 ¡Neada! es mariel 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 es la como administradora coordinador ayer y ayer que estaba ahora hay que buscar aquí a mi amorcito creo que la vía de cerrar por ahí vamos a buscarla donde se entregan los chips gracias me duele el culo hermanos por su meta i